Creemos que va a ser una final muy pareja, ya que somos los dos primeros lugares, uno de cada grupo. Nada, esperar es que el equipo salga conectado, que el equipo juegue a lo que sabe jugar. Como venimos jugando en el torneo, cerrando como venimos jugando, con un buen fútbol, con nuestro sello. Mira que los jugadores están motivados desde los entrenamientos, creo que fue algo que iniciamos o que modificamos, que cada entrenamiento fuera motivante para el chavo que llegara con ganas de aprender cosas. Y por consecuencia los partidos llegan sabiendo qué hacer, motivados de que ahora, pues eso es una final y queremos el título. Eso sí está claro, lo queremos y vamos a luchar por él. Como todo, buscando ganar principalmente, que sea una experiencia formativa, que nos sirva y que es lo máximo. Es eso. Que viene de ganar tres partidos seguidos también. Entonces va a ser un equipo fuerte, es un equipo complicado, pero bueno, vamos a jugar el tú por tú contra ellos. Ellos, Fortaleza, se puede decir que es un equipo que juega muy bien al fútbol, tratan de tocar en todos los sectores del campo. Pues tienen buena intensidad, buenos jugadores, buena estatura, en este caso para las tácticas. Pues te ayuda a que tu autoestima vaya creyendo en ti, pero el formar a nosotros como formadores y que los muchachos vayan creciendo y llegando completos al primer equipo, yo creo que es nuestro mejor trofeo. Mentalidad ganadora, buscar ganar, el cómo ganar es importante. Entonces así venimos todo el torneo.